Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video super rápido, es un peinado, el peinado de la semana, espero que les guste, el resultado es super chévere, es el peinado más pedido en mi Instagram y espero que se lo hagan y empecemos. Bueno, la primera que voy a hacer es partir el pelo, lo voy a partir todo hacia un lado, así, y lo voy a pasar todo hacia el lado izquierdo, que es el lado hacia donde va a ir la trenza. Y ahora voy a hacer una trenza de pez desde acá arriba y la voy a llevar toda hasta abajo. Entonces lo que voy a hacer es tomar una parte de acá arriba de mi pelo, un mechón, dividirlo en dos, así, entonces cojo una parte de un lado, la paso hacia el otro, y después cojo una parte del otro lado y la paso hacia el otro lado. Eso es todo lo que tienen que hacer, pero cuando ya lo hayan hecho la primera pasada, lo que hacen es unir partes de afuera y una parte de afuera más una parte del mismo lado, un pedacito, y la paso al otro lado, así. Y hago lo mismo con la parte que está atrás. Cojo una parte de atrás y la uno con el lado que estamos cogiendo, que es este, y la paso hacia el otro lado, así. Y eso hago hasta el final. Cojo una parte de afuera, una parte del lado, la introduzco, así. Y después cojo una parte de afuera, una parte del lado, y la paso hacia el otro lado. Bueno, lo único que tienen que hacer es dividir el pelo en dos, ir pasando de lado a lado pelo, incorporando el que está afuera, eso es lo único que tienen que hacer. Entonces cojo de atrás, cojo del lado que ya tengo acá, que es este, y lo paso por debajo. Como de afuera, y de la parte que ya tengo, que tenía inicialmente, la paso hacia el otro lado, eso es lo que tienen que hacer. Entonces la idea es que todo el pelo quede en la trenza que estamos haciendo, desde atrás. Entonces por eso me pasé todo el pelo hacia adelante, para usar todas estas partes y meterlas en la trenza. Cuando llegan, digamos, a donde ya no hay aquí arriba de dónde coger, sino solo les queda la parte de abajo, que son estos dos pedazos largos, en ese momento dividen la trenza en dos, así. Entonces empiezan a pasar como una trenza normal de pez. Entonces de un lado, la pasan al otro. Y hacen una trenza de pez normal hasta abajo. Ahora lo que hago es que pongo un cauchito. Entonces, obviamente así quedan como súper aplastadas, pero lo que voy a hacer ahora es empezar a abrirla, toda la trenza, desde la raíz. Lo mismo que hacen arriba de abrirla, lo hacen también abajo. Sacando pedazos para que quede más ancha y no quede tan pegada a la cabeza. Que quede súper suelta y despelucada, porque no me gustan las trenzas pegadas. Y les quedaría algo así. Y listo, niñas. Este fue el peinado de hoy. El peinado más pedido de mi Instagram. Lleva tiempo, es un poquito complicado. No crean que les sale la primera vez, tienen que ensayarlo para que les salga. Pero igual se los quería enseñar, porque me lo habían pedido muchísimo, muchísimo. Espero que les guste. Me encanta esta trenza, en verdad. Por fa, suscríbanse en el botón de abajo. Voy a estar haciendo videos de estos todas las semanas, aparte de los sábados. Como un videito corto de peinados, para que tengan más peinados y para que sean súper rápidos. Y antes de que se me olvide, voy a decir quién ganó el concurso. En la parte de abajo les dejo la ganadora. Si quieren seguirme en mis redes sociales, les dejo los links abajo. Y nos vemos el sábado. Chao.